Petro nos está viendo la cara y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Llegó a punta de corrupción y pactos con narcotraficantes para saquear a nuestro país. Todos a marchar en contra del bandido de Petro el próximo 20 de junio. Sebastián Lop. Colombia, nos están viendo la cara de pendejos y lo peor es que no sé hasta cuándo lo vamos a permitir. Lo sucedido hoy, que no se hemos dado cuenta todo el país, que todo el escándalo de Laura Sarabía y Armando Benedetti era por una supuesta plata de Laura, resultó siendo 3 mil millones de pesos en maletados y que son de Gustavo Petro. Ese es el grave problema y todo lo originaron para poder recuperar esa plata que se la robaron a esa niña de ese apartamento. Yo no entiendo qué más tenemos que esperar. El hijo se llenó de billete pidiendo plata a una cantidad de gente súper rara en campaña. El hermano se llenó de plata pidiéndole plata a todos los narcos para meterlos en la paz total. ¿Y de adónde sacó Petro esa plata? Colombianos están viendo la cara y nosotros no podemos seguir tan pasivos, tan quietos. Cómo nos destruyen el país, cómo nos destruyen la economía, el sistema de salud, pensional, absolutamente todo. Y nosotros no nos manifestamos. Nosotros tenemos que reventar las calles el 20 de junio con la marcha más grande que se haya visto en la historia de Colombia para manifestarle a esos señores, que no les quiero dar ningún calificativo porque ya para mí no es el presidente de la República, de que los queremos fuera del gobierno y de Colombia entera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!